Ah, 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 ah Bueno pues, hola como están gente de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y vamos a jugar Me cago En la publicidad Cállete Voy a poner el sonido para que se escuche Tanto este juego No tengo el internet, no tengo el este, vale, está todo bien Entonces como ya los me entró a esa publicidad Bueno Vamos a jugar un jueguito de Hace como 20 años Yo creo, por ahí Creo que algunos los van a reconocer Se llama Snow Bros Vamos al modo Very, 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 Very Ya lo he completado Y todo, pero aún así Espero que me vaya bien Ese sonidito, ¿alguien le recuerda algo? Lo que es, no tener ya que Grabar el A ver, voy a poner pausa Es que el micrófono lo tengo Ay, a ver si no se escucha tan Tan raro mi voz, porque El micrófono lo tengo del El micrófono, para hablar Lo tengo del lado donde estoy picando Así que Ah, ah, ah Ese puede parar de correr Vamos Ya no los alcancé Fuck Este jueguito tiene Casi unos 20 años 25 creo Era una de mis adicciones de la infancia La verdad Y pues dije Bueno, ya que no puedo ahorita grabar bien en mi computadora Voy a grabar un gameplay completo de este juegazo Ah, ya no lo alcancé Eso es para que me dé Eh, vida extra Por si no captan todavía La temática del juego Ey Evitar de que me Ataquen esas Porque eres los Monstruos Se puede decir Oh, poder amarillo Poder amarillo Vale, vale, vale Ahí está Para que me explique muy bien Qué significa este Este jueguito O sea Es un juego de plataformas Es como si fuera el El Mario Bros O sea Cualquier juego de plataformas Que ustedes Este Se Llegasen a escuchar Llegasen a jugar No sé Ah, tengo vida extra Ah, miren esto Ya Eh, la Poción Se podría decir pociones No, no me acuerdo que eran ahí en el juego Son Frascos No sé que sean Pociones Si me toca poción rojo Es velocidad Si me toca Poción azul Es este Bola de nieve El doble Poder de nieve Y si es este Poción amarillo Es El lanzamiento A larga distancia Y si me toca El verde Ese es este Como que un poder extra Que no recuerdo muy bien Cómo se llama No sé Un poder Para que pueda Así como que Es como el Bueno No, no te les puedo dar Es como si fuera La estrella De Mario Bros No sé si me llega Con esa explicación Y este jueguito Pues lo jugaba Siempre Tenía oportunidad De estar En la tienda De la esquina Gastándome Los pesos Para las tortillas Y tal Ahora si tengo Tengo los tres poderes Soy inmortal Bueno No 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 Tanto Me pueden matar Me pueden llevar Me pueden llevar Con mi abuelita En menos de un Hijo de puta Se regresó Se regresó Me tengo que Acordar Que estoy En una dificultad Muy difícil Así que No me tengo Que confiar Mucho La verdad Y aquí No sé Cómo hacerle Para que Estos carrones Se muevan Me tengo Que ir A un punto En donde Estos hijos De la chingada No me estorben Por ejemplo Tengo que ir Aquí arriba A ver si no llega Ese fantasma Que estaba Que ahorita Me estaba tocando Los cojones Por un momento Venga uno Nadie me dio Bueno Me dieron Solamente El poder Del lanzamiento No Yo quiero El de velocidad Coño Ay aquí Si no sé Cómo le voy a hacer Como esta dificultad Es muy difícil Si me sale A toda madre La verdad Uy Ahí está Metido El de velocidad Que Ay Dónde está Ah se me fue El primer jefe Del juego Un hombre dragón No sé No me acuerdo Cómo dice La descripción Del juego La verdad Ya no vi Wikipedia Antes de Entrar El juego Este juego Tiene una secuela Pero No lo tengo yo Así que ahí Si me jodí Uy Derrotado Acabado Destrozado Manipulado 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 Violado Cagado Y todo Lo que te viene Ah Nivel 2 Se podía decir No Piso 11 Porque aquí Son niveles En plan piso No son Así como Ahora para que me den Una vida extra O tengo que completar La palabra Snow Nieve En inglés O Llegar al millón De puntos Si no No tengo vida extra Este juego Tiene un botón De autodisparo Pero ese como Que no No lo escupo Ahorita Eso como Que nada más Cuando estoy Con el jefe Ahorita Cuando esté En el jefe Final Ahí En el jefe Ahí lo voy a Poner Mira ¿Qué me gasté? No me puedo No No Se me fueron Esos dos No iba a alcanzar No iba a alcanzar Así que Ni un poder Me dio Ninguno De los Sinagraderos Ya la mierda Venga 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 ¿Qué me ves tú Cara de Shrek? Ya tengo botas Vale Vámonos Se me fue Este hijo De la chingada Malito Matrix Yo Yo era De juegos Retro La verdad En mi canal No sé Por qué Dejé de subir Este tipo De juegos Uy Poder azul Poder azul Toma Ahora sí Tengo entendido Que son 50 niveles Si no me equivoco 40 50 niveles No recuerdo No Puta madre No me dejó Subir Vamos bien A pesar de que Tenemos Dos vidas Ojo Aunque no me confío Mucho Porque a veces Puede que la cajetee Inesperadamente Y conociéndome Yo soy bien Subnormal Uh 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 No No Porque No se fue Otro ¿Por qué no dio Todo a la izquierda? Joder Me cago En puta madre Odio mi vida No Hija de puta 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 Una vez Me regresa Al mismo nivel Y tengo Todos los poderes Lo cual Soy un tramposo De mierda Jaja Y así Yo no soy Bueno Tantito Jaja Y ahí Vámonos Y ahí Tener Otros poderes Hijo de la chingada Vale Ahora sí Estés con el jefe Mira Allá Le di click Allá En el En el Auto Autodisparo Uy Ya me voy Para allá Pero no 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 Lo bueno Es que me regresó Con las letras Hoy No Uy 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 Tengo que acordar Que esas bombas A veces Me pueden caer En donde Yo estoy Hey Otra vida Gol Ah Es que no Ah No Tengo Otro Uy 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 Puta Bueno Bueno Por lo menos No perdí el poder Ahí está Te jodes y bailas Adiós Cara de sapo Pues es un sapo Subnormal Este nivel Este nivel Es una mierda Este nivel Así En Modo Normal Es un dolor De nalgas La verdad Es un dolor De nalgas Aquí hasta pierdes Creo que la virginidad O te vuelves A estéril No me salió Bueno creo que si Oh Oh ya se me fue Lol No alcanza el otro Sube 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 Bien Bien Eso cabrona Si me gusta Que seas Una perra Balera Ay me acordé De alguien Lo bueno es que Ella no ve Mis videos O sea Si no ahorita Me tendría preparado Un puñetazo En la cara Puta Si venzo Al Al sumo Uy 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 No a mi No me vayas A atacar Hija De puta No se porque Estaba esperando Ahí algo Nada que ver Perra zorra Malhumorada Te gusta el Cool Te gusta el Pito Ya aquí Ya perdí Las vidas Uy Me salvó Ese Vámonos Yo me decidí Para hacer este Gameplay Completo Así que No la voy a No la quiero Cajetear Porque si Ya ahorita Perdí 400 de diamante Y creo que Solamente me queda Como 300 De por si Ya perdí Una vida Coño Ay me faltó El sushi No Me cago en el sushi En el sushi Majo sushi Puta Olvide que había un zumo Aquí Si no la verdad La cuenta Cabrón No 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 Cago en tu puta madre Hija de puta Ay estos niveles Si son algo difícil Toma Ya no alcanza El sushi Ya no Aquí ya no me acuerdo Quienes eran los jefes Ah unos pajarracos Uy Toma Ya estás azul Te puedo ya derrotar Esta puta Cagadme a tu hijo Ah no Ahí está Dando luz A sus hijos Perdón Ay los Estos están bien Bien dañados O sea Un golpe de De sus hijos Y ya Los mando para donde A ti Mande a uno Ven acá Deshuevate Panar ¿Dónde vas? Quiero mi pollo Mi pollo frito Falta las patas 10 de diamantes Este sí Este sí Este sí Es un nivel De la puta madre Este sí es un nivel De la puta madre ¿Por qué? Porque está bien Pero difícil ¿Cuál difícil? Ya gané Pero sí O sea Hay niveles En esta parte Que sí Están muy difíciles La verdad Para mí En mi punto de vista Porque esos También lanzan fuego Se me dificulta Un poco En derrotar A estos desgraciados ¡Ah, puta! ¡Mono de mierda! Continuar, sí Ya no tengo poderes, muchacho Me la tengo que rifar Solo así ¡Velocidad! ¡Velocidad! Gracias ¡Velocidad! ¡Velocidad! No, no Yo estoy muy viejo Para Para cantar ese Ese opening ¡Uy! Poder amarillo Pues así No, 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 no No, no, no La verdad Los changos Bacalao Hijo de puta Ven, baja A monos De mierda No es un mono Más bien Es como un payaso No sé Yo ya no sé Ay, ahí viene el todo Putas, acá también Me quiero Poción azul No quiero poción No, no me ayude Así más rápido Mejor Para que Pierdo mi tiempo Si tengo las dos Vídeos Más claves Pero ya más Casi me cae No te atrevas Hijo de puta Muerte Y ninguno me dio Poder azul Poción azul Lo que sea No me importa Poder verde Blablabla Por fin Poción azul Ya estoy bien Ya estoy bien Ya, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ¿por qué no fui primero por ellos? Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Qué onda Desaparecido hay uno Manda huevas Manda huevas Manda huevas Toma Ay Cómo lo esquive Se quedó ¿Y ese de ahí anda qué? ¿Atrapado o qué? LOL Este es el penúltimo piso de este nivel De esta etapa No sé cómo decirlo, señor Soy subnormal ¡Eh! ¡Vida extra! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Cien mil de... ¿What? ¡Ven acá, chanquito de mierda! ¡Buen chico! ¡Juéltate! ¡Te juego encima ahí! ¡Ven, bájate! ¡Ahora tú baja, hijo de puta! ¡Buen chico! ¡Ahora sí! ¿Quién es el...? ¡Ay! ¡Ya sé quiénes son los gemelos! No, Saki, Cody y gemelos de la tío no Esos no, esos gemelos Esos diablillos ¡Ay! No me acuerdo de qué son las... Me la van a meter Así no No, ¿por qué me subí? ¿Por qué me subí? Anormal, idiota Subnorputísimo, mal Toma, convirti Hija de puta Cago en el fuego de... Y ninguno me da poder, hijo de putísima, madrísima y prostituísima madre Ay, 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 ay No, ¿por qué no brincaste, hija de puta? Denme poderes, hijo de la chingada Ay, los odio tanto ¿Por qué no lo mató? Ya no tengo diamantes No, ya no tengo diamantes Mierda Bueno Llegué al nivel 4 Hasta el jefe del nivel 4 Y valí madre Creo que hasta aquí termina el gameplay, señores Yo que quería que este video sea un gameplay Un gameplay Blablabla Un gameplay completo, pero Fallé, fallé Fallé en el último Fallé, más bien en el penúltimo Ah, mierda, bueno Ya, ni modo, va a ser en otra ocasión De todos modos voy a intentar hasta llegar hasta el jefe final Ya cuando termine el año Ya va a ser épico El final me cae Mierda Mierda, mierda, mierda Iba tan bien, coño Iba tan bien Bueno Hasta aquí lo dejo, señores Me dejó 300 de Ay, no mames Me dejó con 300 diamantes Valiendo pito la vida Bueno Dale Vemos, señores Adiós 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 Adiós